El barrio está marchando bien, tenemos los proyectos que ya se implementó y se está siguiendo con las normativas que corresponden. Las obras están en marcha, ahora tuvimos la obra del gas, se va a seguir la obra del gas, se va siguiendo ahora con un problema que teníamos de hace años, que es la entrada del barrio sobre la calle Pellegrini, que cada vez que llovía se negaba esa cuadra, los chicos no podían entrar a la escuela, era un problema bastante, o sea que había que solucionarlo. Y la parte del Ejecutivo tomó la decisión de encarar, más o menos cuando yo me reuní con el Intendente, planteamos los problemas con más urgente, o sea darle más prioridad a algunos temas que se necesitaba. Y bueno, el primer tema encaramos es de la calle Pellegrini, el problema que teníamos ahí. Y bueno, las horas ahora siguen, están trabajando, y lo que quería comentarles es que hay un tema que se tomó con Arsa y el Intendente, que le dimos la otra prioridad, era las cloacas, que es fundamental, porque el barrio nunca tuvo cloacas. Así que la idea era encarar por ese lado también, y avanzando de a poco, lógico, le pedimos a los vecinos que tengan su paciencia, que dentro de todo va marchando las obras. Bueno, hay un problema también, que las cloacas, en la zona norte, está saturada, Arsa está diciendo que está saturada, ¿por qué? Ahora le explico. Porque la línea que viene por la calle Brown, de la línea norte, que se llama Arsa, viene y está saturada porque llega a la intercesión de las calles Pellegrini, y doble hacia la izquierda, y desemboca en la calle Ruedadavia. Esa línea, ese tramo, está totalmente saturado. Lo que dijeron los técnicos y lo que estudiaron los técnicos es que van a agrandar la línea, tomando de boca a boca, se toma. La boca que está ahí en Pellegrini y Brown va a entrar por el barrio terminal, que es un beneficio que nos beneficia a nosotros también, y va a terminar a la altura de atrás de Vialidad, más o menos. Bueno, que ahí está la otra boca. Sabemos que la planta depuradora está saturada, aunque sea en realidad, que es lo que se está tratando de establecer, de regularizar la planta depuradora, porque está muy saturada. Así que, bueno, los técnicos dicen que tienen buena idea para implementar o agrandar la planta, por el problema de Esclua acá, que lo tiene todo Bolsón. No es que lo tenemos nosotros ahí en el barrio, lo tiene todo Bolsón. Y la idea ahora es tratar de conseguir los fondos necesarios para que se agrande la planta depuradora, o sea, la planta de tratamiento, para que alivie un poco más la goza. ¿Qué reclamos tiene para ahora, para el mes de marzo? ¿Qué temas le interesa a usted trabajar en agenda con el Ejecutivo Municipal? Bueno, la agenda, lo que tenemos agendado nosotros, de los proyectos, es, digamos, las cloacas, terminar las cloacas, ya que estamos ahora, que en este momento se van a hacer esas obras, que es fundamental, y bueno, después seguir con el tema del gas, y bueno, mejorar un poco más el barrio. Y otro problema es el desagote de fluvial, que viene de los días de lluvia, que nosotros tenemos, es un problema que lo tenemos hace años, terminar el entubamiento que se va a hacer por la calle Castelli, terminar la obra esa que está sobre la calle Castelli, que todavía creo que en estos días van a seguir trabajando, según me dijo Ibarra, el tema ese, y bueno, mejorar iluminación y seguridad, lo que estamos más pidiendo, y bueno, creo que va avanzando. Está bien, yo llevo recién poquitos meses de gestión, pero van avanzando las obras, por eso le digo a los vecinos, a veces cuando me preguntan cuándo, 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 pero hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, hay que esperar, porque las obras se van haciendo de a poquito. Está bien, cuesta, porque los fondos son muy caros, hay que tratar de tener el dinero para los fondos, para que las obras se realicen, y bueno, esos son los proyectos que de más o menos nos entablamos nosotros cuando asumimos la responsabilidad del barrio, estamos haciendo una política social, y bueno, y seguir con los proyectos y mejorando el barrio, porque ese barrio ya hace más de 30 años que está abandonado, que es el Estado abandonado, porque vamos a decir la realidad, el Estado abandonado hace más de 30 años que el barrio está abandonado, y estamos a dos cuadras del centro, no puede ser que nosotros estemos a dos cuadras del centro, no tengamos ni servicios, ni el agua, ni el gas, ni las cloacas, lo básico, lo que uno necesita. Está bien, esto cuesta, pero cuesta. La obra acá nosotros la hicimos, pero nosotros la hicimos con los vecinos, porque los vecinos somos nosotros los que ponemos el dinero, porque si vos querés un servicio tenés que pagarlo, lógico, es como siempre digo yo, y bueno, y así nos empezamos a juntar vecinos con vecinos, y las obras van marchando, nada más que hay que tener un poquito más de paciencia, porque está bien, se nos viene el invierno, la gente está apurada para que les lleven los servicios, bueno. Gracias por ver el video.